all un las calles 2 hola de nuevo a todos soy ni narra fin bienvenidos a todo vapor hoy regresamos con una religión múltiple en revisión de tres dispositivos en el mismo vídeo Por varios motivos, primero porque tengo mucho trabajo por delante y me tengo que ir quitando productos de cola de revisión sin aburriros demasiado Segundo porque no hace mucho hicimos un vídeo también múltiple en el que me quité de medio 12 productos menos interesantes Y hubo gente que me hizo un comentario diciendo que ese formato incluso le gustaba Un formato digamos rápido en el que se vieran varios productos y yo diera unas impresiones así por encima de ellos Y además porque estos tres productos reúnen características muy similares Los tres se tratan de tres kits que incluyen claromizador y además los tres están fabricados en materiales plásticos que hacen que sean tres kits muy muy ligeros Así que he decidido unirlos en este vídeo para verlos todos de golpe, que nos hagamos una pequeña idea sobre ellos Y así ya me los quito de medio porque llevo un muchísimo retraso, como os digo tengo mucho trabajo, mucha faena con las revisiones Así que no vamos a perder mucho más el tiempo, voy a darle hoy un estilo un poquito más dinámico a lo que es la revisión Vamos a pasar por encima de muchas cosas que otras veces miramos más en detalle Pero hay que intentar que esto no se alargue demasiado Así que no pierdo mucho más el tiempo y os paso a presentar los tres productos que venimos a ver hoy Hoy vamos a ver el kit del VX200 de AUV El kit del Mystique de Aioi Y el kit Puxos de Aspire Como os comento, los tres son en formato kit con claromizador y los tres reúnen características muy similares sobre todo en el tema del peso Hay una pequeña variación, uno de ellos es de 21700, ahora lo iremos viendo de una única batería Y los otros dos son más clásicos de doble batería 18650 y los 200W habituales y demás Así que vamos a pasar a verlo, vamos a empezar por el empaquetado Bueno, pues hoy vamos con los empaquetados de manera muy rápida Vamos a empezar por el empaquetado del VX200 de AUV Un kit que incluye una cajita con tres claromizadores que ahora veremos que son un poquito raros porque son desechables Y también el mod que viene en esta otra caja Vamos a echar un vistazo a los claromizadores Claromizadores que son curiosos por eso que os estoy comentando Se trata de claromizadores que son totalmente de plástico, incluyen la resistencia y son desechables En el momento que la resistencia da un poco de mal sabor, se tira el claromizador completo Y una vez que acabemos con ellos, tendremos que comprar una caja de recambio En cuanto a la otra caja, tenemos los manuales habituales, cable micro USB, USB Y también el mod, mod como os digo, de fabricación de plástico y que ahora pasaremos a ver en más detalle Respecto del empaquetado del Puxos de Aspire, también en formato kit También muy similar a lo que solemos ver siempre en el mercado Una caja conteniendo la documentación de siempre Algunas tóricas de recambio para el claromizador Claromizador, un pire de burbuja y el propio mod que también veremos ahora más en detalle Por supuesto, abajo el cable USB, micro USB También viene una batería de la marca Aspire de 4000 mAh Y una resistencia de recambio Este por supuesto, como podéis imaginar, se trata del kit completo Que también incluye batería Creo que hay otras presentaciones disponibles que por ejemplo no incluyen la batería Y por último vamos con el empaquetado del iJoy Mystic, también en formato kit Presentación también muy habitual, fundita, una cajita Tenemos el mod, un claromizador que como veis tiene la particularidad de que viene aquí Con una especie de chapa alrededor, un pire que podemos sustituir por este Este será recto con esa funda y este será un poquito más gordo Y en la parte de abajo el resto de cosas Manuales, cable USB, micro USB y demás No sé ni para qué perder el tiempo en enseñaroslo si ya lo hemos visto mil veces Por supuesto también una resistencia de recambio Bueno, pues vamos a empezar echando un vistazo hoy muy rápido a este VX200 de AUV Como veis se trata de un mod que se parece mucho a la forma por ejemplo que tiene el luxe de vapor eso Una forma así alargada, muy típica que hemos visto muchas veces Pero muy redondeado por todos los cantos Lo que hace que sea muy muy cómodo en mano Como ya hemos dicho son mods todos fabricados en plástico Tanto esta tapa de delantera como esta parte trasera que son tan brillantes que veis aquí Y también el chasis que aunque parezca metal es plástico también Se trata todo de material muy muy ligero Y vamos a ver el peso porque creo que es un dato importante en esta revisión de estos tres mods El mod sin material ni nada 63,8 gramos En este caso también el claromizador está fabricado totalmente en plástico como veis Y como decimos es desechable Lo que recargaremos por aquí arriba por este taponcito Una vez que sepa mal tiramos el claromizador completo Y tendremos que instalar otro de los que nos trae Y luego comprar recambio o ya pasar directamente a otro claromizador que tengamos o un reparable Echando un vistazo rápido vemos que trae un cabezal metálico No es muy grande Pero se admite atomizadores hasta 26 milímetros sin que tengan nada de vuelo por aquí Los otros dos que veremos ahora están limitados a 24 milímetros El botón de disparo en lateral viene en esta parte de aquí La verdad es que es bastante sonoro y da buena sensación aunque se trate todo de plástico No da mala sensación Y aquí vemos también los pulsadores de subir y bajar Una configuración muy clásica en este mod Aunque esa fabricación de plástico hace que no pese prácticamente nada Ventilaciones por aquí y como vemos muy muy brillante La tapa no se mueve nada en absoluto Se quita metiendo la uñita aquí por el lateral Y como vemos disposición de doble batería 18650 Y una tapa que es casi transparente No sé si llegaréis a ver ahí la parte de abajo Ahí se ve que se transparenta un poco Es una tapa de un plástico como vemos oscura Y que tampoco pesa absolutamente nada Dos baterías 18650 Que meteremos con negativo abajo Positivo arriba Perdón Positivo abajo Y allá se nos encendrá el mod Ahí tenéis un vistazo a la pantalla Que vosotros la veréis muy oscura Y es que efectivamente Aunque no se ve tan oscuro en la realidad Como se ve aquí en el vídeo Sí que este cristal oscuro hace que no se vea con toda la claridad necesaria Pantalla color cuadradita Con todas las funciones habituales Así que tampoco entramos en mucho más detalle Y aquí tenéis una imagen de cómo queda este kit con su claromizador Bueno y vamos a pasar a ver el siguiente del día de hoy El kit del Puxos de Aspire No se trata de un cuadro abstracto ni nada de eso Ninguna obra de arte de estas de las que exponen en arco Se trata de un mod Como veis muy llamativo Con estas decoraciones en los paneles que lleva alrededor Mod también fabricado totalmente en plástico También muy ligero Vamos a ver antes que nada También el peso Que creo que es un dato muy importante en este vídeo En todos estos mods Como vemos un poquito más pesado Con casi 75 gramos En este caso se trata de un mod Que no es de doble batería 18650 Sino que se trata de un mod 21700 de una única batería Las tapas se quitan metiendo la uñita por aquí Por la parte de abajo Aquí vemos estas tapas que son como de un plástico Pintado por la parte exterior Por dentro vemos que son de color negro Y va cogido con unos imanes Y aquí encontraremos la bahía de batería Batería 21700 Con un adaptador 18650 de silicona Nada destacable por aquí Y esta tapa también se puede retirar Para facilitar la extracción de la batería Con estos agujeros de aquí Pero no tiene nada más funcional Por la parte de arriba Vemos que trata también un cabezal De buen diámetro De metal Y que admite atomizadores De hasta 24 milímetros Hasta este borde de aquí Esto está un poquito levantado Y tiene 24 milímetros exactos Todo lo que metamos más grande Tendrá cierto vuelo Vamos a ponerle una batería Para que lo veáis encendido Le ponemos una batería 21700 Con el negativo arriba Ponemos la tapita Y ya tenemos el modo encendido Siempre nos preguntará Si es una batería 21 o 18 Para establecer el máximo de potencia En este caso Le diremos que es una 21 Como veis Una pantalla muy básica Pero también muy nítida Muy luminosa Pantalla que se ve muy muy bien Tiene un tamaño Dentro de que tiene un aspecto básico El tamaño es grande No es de estas pantallas Que son estrechita y alargada Sino que tiene un formato Un poco más rectangular Y la verdad es que Se lee muy muy bien Y con la información necesaria Así que vamos a pasar a ver Rápidamente El claromizador Que tiene algunas características Un poquito especiales Vamos a empezar primero Aunque por fuera parece que es normal Tiene un sistema de cierre Muy extraño La parte de arriba No lleva un drip Sino que es una rosca Y esto se enrosca directamente Sobre la resistencia Aquí dentro lleva una rosca Que se enroscará sobre la parte superior De la resistencia La resistencia va desde abajo Hasta aquí arriba del todo Una resistencia muy muy grande Y tirando de aquí Aquí lleva unos puntitos Donde tendremos lo que es la zona de rellenado Quitamos esta tapita Y rellenamos por esa abertura Tan grande De ahí arriba Como decimos Las resistencias son Muy raras Porque son muy muy grandes Aquí la tenéis Como veis Una resistencia De un tamaño descomunal Y que incluye Lo que sería la resistencia Y también lo que sería La forma de la chimenea Del claromizador Es todo en una pieza Y aquí arriba viene Esa rosca Que es la que enrosca En la parte de arriba Con el drip Claromizador Que podemos utilizar Con este pires Que es más pequeñito O también con el otro Que vemos de burbuja Que aumentará algo de capacidad Bueno Y al igual que antes Aquí os dejo una imagen De cómo queda Este kit Del Puxos Con su claromizador Que se llama Clayto Pro Dicho sea de paso Que no lo he comentado Anteriormente Bueno Y pasamos a ver el último El Ioy Mystique En este caso He tenido que bajar Un poquito el brillo De la cámara Porque como veis Es muy muy blanco Y se deslumbra Muchísimo la cámara En este caso No se trata De totalmente plástico Pero tiene una parte Aquí en la parte exterior Que es de metal Pero la parte interna También es de plástico Que ahora lo veremos Vamos a pasar primero A ver el peso Es el más pesado De todos Ya se nota en mano 104 gramos y medio Ahí como vemos Las tapas laterales Esta es la de la batería Que por cierto Tiene cierto movimiento Antes que se me olvide Voy a meter la cintita Por aquí Para ver Si lo conseguís oír Ahí como veis Es un movimiento Que no se nota mucho En mano Cuando lo tenemos La verdad es que no se mueve En la mano Que es lo que yo más noto Cuando una tapa Tiene movimiento Pero si la obligamos un poco Si tiene más movimiento Sobre todo Hacia arriba y abajo Por eso creo que Es por lo que se nota menos Porque solemos hacer Más movimiento Hacia el lateral Esta otra tapa No se quita Es parte del mod Y por la parte de dentro Una configuración También muy clásica Doble batería 18650 Vamos a aprovechar ya Para meterla Negativo Arriba por ese lado Pasamos cintita Para el otro lado Positivo En este otro Ahí Y ahí colocaremos La tapa Como veis Este cerco de aquí Del exterior Es lo que os digo Que se trata De un cerco de metal Pero todo el interior Es plástico Así como las tapas Por eso también se trata De un mod Muy muy ligero Una vez que lo tenemos cerrado Aquí arriba También en este caso Tenemos atomizadores Hasta 24 milímetros Hasta este borde De la tapa blanco Que vemos aquí Todo lo que sea Más de 24 Sobresaldrá Un buen cabezal Que se ve aquí arriba Además bien fijado Con unos tornillos Y ya vemos Lo que es la zona de pantalla Un caso muy similar Al de Aspair Que acabamos de ver Pantalla muy básica Con la información necesaria Muy brillante Que se ve muy bien Y unos botones Que además son botones Metálicos De muy buena calidad Y tienen bastante buen tacto Son sonoros Pero dan muy buen tacto Estos pulsadores Así que vamos a pasar A ver rápidamente El claromizador El claromizador Que como veis También se llama Mystique Y tiene esta fundita Metálica Es como una especie De chapa Que una vez que está puesto Tiene el mismo patrón Que lleva las tapas Del mod Y queda un conjunto En blanco y negro Como veis Bastante chulo El claromizador Que por todo lo demás Es bastante clásico El rellenado Superior También nos trae Ese pire de recambio Que hemos visto Y un par de resistencias Incluidas Que ahora también Pasaremos a probar Y veremos que tal va Y demás Aquí las veis Esta es una de ellas El desmontaje Muy sencillo Y lo que es el rellenado Es desplazando Lateralmente Ahí como veis Para rellenar Por ese agujero Claromizador En este caso Muy muy típico Bueno pues Aquí también Tenéis una comparación De tamaño Entre los tres Como veis Este y este Son muy parecidos El Puxos Y el VX200 Son muy parecidos En tamaño Solo que este Es de una única batería 21700 Y este Doble batería 18650 Y el Mystic Es en el que menos Se ha tenido en cuenta El tema de la reducción De tamaño Y como veis Es un poquito Más grande Aunque también Se trata de un mod Muy planito Tiene bastante Poca anchura Por aquí Y también muy redondeado Por los bordes Lo que hace que no sea Incómodo en mano No obstante Ahí os dejo esa imagen Vamos arriba Probamos un poquito Y sacamos unas conclusiones Sobre los tres Bueno pues Ya estamos por aquí arriba Como habéis visto hoy Un formato de revisión Un poquito distinto De lo habitual Me gustaría que me dejéis En los comentarios Si os gusta Este tipo de formato Así un poquito más rápido No hemos terminado todavía Ahora sacaremos Unas conclusiones Y demás Sobre cada uno de ellos Pero como veis Un formato de revisión Digamos más rápido Sin entrar en tantos detalles Con tantas cosas Ni ver menú Ni cosas de esas Tres kits En este caso Que reúnen características Similares Los tres con los controles De temperatura habituales Electrónico Dos de doble batería Uno de batería 21700 Pero como habéis visto Nada que no hayamos visto Ya en el pasado Por lo tanto Solo echarle un vistacillo Y hablar de los puntos A favor y en contra Las características más importantes O posibles problemas Que haya tenido Con alguno de ellos Y vamos a pasar Ya a ver en detalle Uno por uno Los pros y los contras Y que me ha parecido Cada uno de ellos Vamos a empezar por ejemplo Por el de Aspire El Puxos Bueno Empezando con este kit Vamos a hablar ya De puntos a favor y en contra Todo de corrido Para hacerlo esto Un poco más rápido Es el más cuadrado de todos Sin embargo Viene bastante redondeado Por los cantos Lo cual hace que sea Cómodo en mano La pantalla me ha gustado mucho Es muy brillante Tiene un montón de funciones En cuanto a controles de temperatura Perfiles de salida Las salidas en soft Normal y hard Tiene bloqueo Es un mod que nunca se apaga No apagamos y encendemos Con 5 click Es de esos típicos mods Que le damos 5 veces Y lo que hace que se bloquea No se apaga totalmente Así que un mod Que en cuanto a prestaciones Y características No es nada tampoco Que no hayamos visto Pero viene muy muy completo Muy ergonómico Como os digo Trae una especie de rayitas Aquí en la parte de las tapas Que hace que tenga Un buen agarre No se escurre nada en mano Muy muy ligero No pesa prácticamente nada Con una única batería 700 Y el calorizador Es muy ligero Y un mod que en general Me ha funcionado muy bien Como digo Atomizadores hasta 24mm Todo lo que sea más de eso Volará Pero no creo que sea Tampoco necesario poner En un mod de una batería Atomizadores de mayor tamaño Por lo tanto En esta versión En este modelo en concreto No vamos a criticarlo Y en cuanto al funcionamiento Bien Buena gestión de batería La electrónica Es bastante competente Y este claromizador Que tiene una construcción Bastante extraña Como habéis visto Tiene una resistencia Muy muy larga Y hace digamos Casi de chasis Entre lo que es el drip Que va a rosca En la parte superior De la resistencia Y la resistencia Que va en la base También enroscada Por lo tanto Entre el drip y la base Hacemos presión Para cerrar el tanque Y todo lo demás El sistema de recarga Hay que retirar totalmente Esta pieza Y dejarla al lado Lo cual se puede criticar un poco Me gustan más los sistemas Que se desliza O se gira hacia el lado Y queda Y no hay que tener esto En la mano O soltarlo Se puede perder o caer O lo que sea E ensuciar Pero bueno Un detalle sin mayor importancia Hay otros muchos atomizadores Que hay que desenroscar La tapa completamente También y dejarla aparte En cuanto al funcionamiento Vamos a dar un par de caladas El sabor está bien El drenaje está bien Un claromizador que cumple Muy muy bien Con lo que se le debe de pedir A un claromizador De estas características A destacar La calidad de construcción Del claromizador Que viene con calidades Casi de RTA de reparable Muy buen acabado del metal Muy buen mecanizado Y todo funciona A la mil maravillas Así que Nada que destacar Negativo Importante De este mod Un mod Que en líneas generales Creo que se trata De un mod Bastante recomendable Si buscáis algo así Electrónico Sobre todo bajo peso Y con una estética En este caso Muy llamativa Hay otros acabados disponibles Pero este como veis Tiene una estética Bastante atractiva Pues lo podéis tener en cuenta Bueno pues vamos a pasar A ver el místique De Aiyoi Otro kit Que como hemos visto Es el más pesado De estos tres Pero porque trae Algunas partes metálicas Como esta parte Del cerco exterior negro Que si es metal Todo lo demás Es plástico Desde las tapas Hasta el interior El claromizador Como habéis visto Viene a juego También con estas Formas digamos Que trae la tapa En esta chapa de aquí Yo no lo estaba usando así Porque me parece Un poquito demasiado Ir a conjunto Y lo estaba utilizando Con el tanque de burbuja Normal Que además incrementa La capacidad Un mod Sobre el que tampoco Tengo nada Malo que decir Excepto el tema Del movimiento De la tapa De batería Que se mueve Un poquito Pero solo Como hemos dicho Ya en el macro Cuando lo queremos Forzar En mano La verdad es que No se nota Un mod Que es el más grande También de todos Los que hemos visto En esta revisión Pero que es muy Confortable Porque es muy redondeado Hace una especie De barriga Tanto en la parte Trasera como delantera Lo cual hace que sea Muy cómodo En mano Llena muy bien La mano Es muy cómodo No se hace tampoco Pesado Porque tampoco Tiene un peso Muy muy elevado Atomizadores También hasta 24mm Lo demás Tendrá vuelo Y quedará un poquito peor Y a destacar El brillo de la pantalla Se ve bastante bien Y los pulsadores Sobre todo Que transmiten Muchísima calidad Unos pulsadores Metálicos De muy muy buena calidad Buena gestión de batería Las típicas funciones También de control De temperatura Todo lo que podemos esperar De un mod electrónico Y en general Un mod que Tiene una estética Particular La verdad Con este acabado De estas rayitas Que ya os digo Me da la sensación Como si fuera Un caparazón De una tortuga O no se Y la forma Como de una piedra O algo así La verdad es que No me ha disgustado Este kit Lo único que me gusta menos Es lo conjuntado Que viene Por esta chapita Pero como digo Es un tema Que se puede retirar Clonizador este de Ioi Que tampoco funciona mal Una resistencia Que sorprendentemente Esta que hemos visto Que tengo instalada Que tiene dos subidas de aire Tiene cierta restricción A lo que es el paso de aire Es una resistencia Que no Es para vapear a demasiados vatios Por ejemplo Ahora mismo Tengo aquí puesto 36 vatios Y vamos a dar Un par de caladas Quizás sea lo que más me ha llamado La atención De este clarionizador La mayoría de los clarionizadores Que se incluyen Con estos kits Son para potencia Muy muy elevada Y este como veis Ni 36 vatios de potencia 35,8 vatios Una buena producción de vapor Y una calada En cierta manera Restringida Lo cual Hace que me guste mucho El drip Es más bien Estrechito No es De los gordotes Por lo tanto También me ha gustado No me gustan los drips Que sean demasiado anchos Aunque este quizás sea Un pelín más fino También de la cuenta Pero bueno No me ha gustado Y en líneas generales Un clarionizador Que también da Buen sabor Buen drenaje Y una resistencia Que me han funcionado También bastante bien Así que Otro kit Que si habéis visto por ahí Y os ha interesado Adelante con él Porque no han encontrado Grandes problemas Bueno y vamos ya Con el último De los tres kits de hoy Este VX200 Con este clarionizador Que hemos visto desechable Del que ahora Hablaremos un poquito Con respecto al mod Como hemos visto También muy muy ligero Muy pequeño Muy compacto Y muy confortable En mano Tapa que no se mueve nada Se nota bastante sólido Para tener una construcción De plástico Es sorprendentemente Sólido Y ligero No casa La sensación de solidez Que da en mano Con los materiales Con los que está construido Como hemos visto Incluso el chasis Aunque tiene aspecto De metal Es también plástico Doble batería De 1850 Las funciones habituales También Y a criticar un poco El tema de la pantalla Que se ve muy poco Pantalla a color Con muchísima información Y con todas las funciones Habituales en la electrónica Pero que se ve Bastante poco Sobre todo en el exterior Debido a esta pantalla oscura Que le han puesto aquí Delante En cuanto al funcionamiento Va todo bastante bien También en cuanto a electrónica Y además No me ha dado nada Ningún tipo de problema Como os digo En cuanto al mod Muy confortable en mano Sobre todo destacar Súper confortable Y súper pequeño Y muy 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 ligero Y además Ahora con este claromizador Que por cierto Destacar que es el mod Que más diámetro Admite de claromizadores O de atomizadores Como hemos visto Hasta unos 26 milímetros Sin ningún tipo de problema No volaría por los lados Así que es el que admite Atomizadores de mayor tamaño Y vamos a pasar a hablar De este claromizador Que como hemos visto Se trata de un claromizador Desechable Esto quizás sea Lo que yo más voy a criticar De este kit No veo bien Que tengamos que estar Cada vez que quememos Una resistencia Tirando un claromizador Con tanta cantidad De plástico Por el tema De más que nada De reciclaje Este tipo de cuestiones No sé si me entendéis Tirar tantísima cantidad De plástico Y metal Todo junto La verdad es que No creo que sea Lo más recomendable Creo que el claromizador Podría haber sido Un claromizador normal Con una resistencia Desechable Para intentar minimizar La cantidad de cosas Que estamos desechando A la basura En cuanto a su funcionamiento Y demás El claromizador Que en cuanto a sabor Es el peor de todos No es un claromizador Que dé muchísimo sabor Y destacar Que aunque funciona bien Estéticamente La verdad es que queda Como el culo No me ha gustado nada Como le queda a este kit Porque para empezar Es que casi Que ni pega Un claromizador Muy gordote De plástico Que con una especie Así de brillo Como si fuera un diamante O algo eso Por la parte de arriba Que no cuadra En absoluto Con el mod Yo hubiera puesto Un claromizador Bastante más clásico De metal Con resistencia desechable Y ya está Claromizador Que también pide Un poquito más de vatios Y en este caso Tengo puesto aquí 60 vatios Vamos a dar Un par de calados Como veis Como veis no funciona Nada mal En cuanto a drenaje Y tal Y vapor Como veis va muy bien Pero el sabor Se queda un pelín atrás Con respecto A los otros dos anteriores No obstante Un claromizador Que cumple Como claromizador Digamos Para salir del paso O de emergencia Y demás Lo veo bien O para iniciarse Con este kit Gastarlo Y punto Pero yo luego Ya me pasaría A un claromizador De un poco más de calidad Con mejor sabor Sobre todo Y que nos llevara Este sistema De que tengamos Que desechar El claromizador Completo Con toda Tanta cantidad De plástico Y demás El pulsador lateral Muy muy cómodo De esto que le damos aquí Lateralmente Con toda la mano Así que Un mod que también Me ha funcionado Bastante bien Criticar un poquito más Este claromizador Que no me ha gustado mucho Pero en líneas generales Un kit muy ligero Muy pequeñito Y muy portable Así que Otro kit Que no me ha dado problema Y si lo habéis visto por ahí Y estáis interesados Adelante con esto Bueno Pues en definitiva A modo de resumen En este vídeo Como veis Tres kits Totalmente distintos Pero que reúnen Esas características similares Sobre todo De que incluyen Mucho plástico En su fabricación Y en algunos casos Es totalmente plástico Tres mods muy ligeros Que los tres funcionan bien Los tres incluyen Las funciones habituales Y todo Como os digo Con una construcción plástica Que probablemente Se vea también traducido En el precio Kit que seguramente Podéis encontrar Todo a un precio Bastante económico Y que no me han dado Mayores problemas Algunas peguitas Que hemos ido comentando De cada uno de ellos Como por ejemplo El brillo de pantalla Del VK200 Ligero movimiento De la tapa En este otro El DASPY La verdad Que es el más cuadradete El menos ergonómico En mano Pero que tampoco Me ha dado ningún tipo De problema No se mueven nada Las tapas Y funciona bien Las electrónicas Con un funcionamiento El habitual Y como os digo Kit que podéis encontrar Por ahí seguramente A muy bajo precio Y que si os han interesado Adelante con ellos Porque ninguno Tiene ningún problema Grave Así que Espero los comentarios En el vídeo Y que me digáis Si os gusta este formato Así de revisión Un poquito más rápida Pasando un poquito más Por encima De las cuestiones Más importantes De kit Que como vemos Tampoco tienen nada Demasiado Fuera de lo normal Por supuesto Darles las gracias A las empresas Y fabricantes Que han enviado Estos productos Para revisión Y compartirlos Con todos vosotros En el caso Del VK200 Ha sido el propio AuVape Así que darle las gracias A AuVape En el caso del Aspire Ha sido la propia empresa Aspire Que me lo ha enviado Así que gracias también Aspire Por enviarlo Para revisión Y en el caso Del Mystique De iJoy No ha sido iJoy Quien me lo ha enviado Sino que ha sido Soul Femore Una tienda Que abajo tendréis Los enlaces A todos ellos Por si queréis Echarle un vistacito Así que Nada más Por el día de hoy Muchas gracias A estas empresas Y marcas Por haberlo enviado Y poderlo compartir Con todos vosotros Y nada más Por el día de hoy Un saludo Y nos vemos muy pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!